En la página principal de la sede existe una sección llamada Mis Datos, con todas las opciones para poder ver y gestionar toda la información del usuario autenticado. Si quieres ver las notificaciones electrónicas recibidas desde el ayuntamiento, pulsa en el enlace buzón de notificaciones electrónicas. Para acceder necesitarás autenticarte con alguno de los sistemas de autenticación disponibles en nuestra sede. Puedes hacerlo a través del sistema clave o del certificado digital, ya que ambos son válidos para este trámite. Una vez hayamos entrado, encontrarás tres pestañas en las que estará el listado de las notificaciones que tienes pendientes de leer, las que has aceptado y leído, y las que has rechazado. Si pulsas en la notificación, accederás a una pantalla donde tendrás dos opciones disponibles, firmar y aceptar, y firmar y rechazar. Si pulsas en firmar y aceptar, estarás aceptando la notificación y podrás acceder a su contenido. Si pulsas en firmar y rechazar, estarás rechazando la notificación y no podrás acceder al contenido de la misma. En ambos casos, el acto se dará por notificado. Si eres representante de una empresa, pero entras con tu certificado de persona física, podrás ver las notificaciones que te han enviado a ti como persona física. Si eres representante de una empresa y entras con el certificado de representación de dicha empresa, la pantalla del buzón de notificaciones te mostrará separadas, por un lado, las notificaciones enviadas a ti como persona física, y por otro, las enviadas a la empresa. Debes tener en cuenta que un certificado de representación se emite para un representante, una persona física con su DNI, y un representado, el CIF de una empresa. Es un par NIF-CIF. Para una misma empresa pueden registrarse varios certificados de representación, ya que una empresa puede tener más de un representante. Un certificado de representación es personal e intransferible. Ten en cuenta que, si deja su certificado digital de representación a otra persona, esta otra persona no solamente podrá ver las notificaciones enviadas de su empresa, sino que también podrá ver las notificaciones enviadas a usted como persona física. Si te llega un correo indicando que has recibido una notificación y al entrar con tu certificado digital en el buzón de notificaciones no encuentras dicha notificación, puede ser que la notificación se haya enviado al CIF de tu empresa, por lo que tendrás que entrar con el certificado digital de representación de tu empresa. A veces el correo electrónico que se ha registrado para una empresa es el correo personal de una persona. Si quieres modificar este medio de contacto, revisa el vídeo de datos personales y medios de contacto. Recuerda que una notificación electrónica es una comunicación fehaciente, con consecuencias jurídicas, y que el ayuntamiento pone a tu disposición a través de la sede electrónica. Las notificaciones solo pueden ser accesibles desde el buzón de notificaciones, usando los medios de identificación de escritos anteriormente, o de forma presencial en alguna de nuestras oficinas, pidiendo una cita previa. Bienvenidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmadera. ¡Nos movemos contigo!